La Alcaldía de Catamayo informa Inició el año electivo 2017-2018 en Ciclocosta y la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luz Uriaga, entregó kits de útiles escolares a los niños desde primero a séptimo año de educación básica en la parroquia El Tambo. El acto se cumplió la tarde del martes 2 de mayo en el Parque Central. El licenciado Pedro Saca, administrador educativo del circuito de la parroquia, destacó lo importante que es para el proceso educativo la entrega de estos kits que constan de cuadernos, material de manualidades, entre otros. A la abogada Yaleni Guerrero, por su preocupación por la educación de la parroquia del Tambo. Fueron 502 kits educativos entregados a los estudiantes de 6 instituciones educativas de la parroquia El Tambo. Aquello generó que los padres de familia agradezcan a la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga por el apoyo, que para ellos es muy significativo porque los recursos que iban a invertirse en comprar las listas de útiles, ahora les servirá para otras necesidades en sus hogares, como lo dijo Carmen Quiroga. Para nosotros como padres es muy importante que nos entregue estos útiles, que es un gran ahorro para nosotros como padres, porque en esta temporada de crisis nos cae muy bien. Hace dos años inició el proyecto con la entrega, en ese entonces, de los kits y mochilas. La alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga sostuvo, que siendo la educación una preocupación del GAT municipal, se ha entregado 5.247 kits escolares a los estudiantes entre los periodos 2016-2017 régimen Sierra y ahora 2017-2018 régimen Costa. Nos hubiera gustado entregarles las mochilas, pero lamentablemente por el tema económico no se lo ha hecho, pero yo creo que para el próximo año sí lo vamos a hacer. Dios lo permita, podamos entregar ya el kit de útiles, más la mochila escolar a todos los niños del Cantón Catamayo. Pablo Aguirre, como vocal del gobierno parroquial del Tambo y además en su calidad de padre de familia, recomendó a los niños que recibieron los kits escolares el cuidado de los útiles entregados. Por lo tanto dijo que la acción del GAT municipal es un apoyo total para ellos. Esto, alcaldesa, le agradecemos de todo corazón. Sabemos que un niño desde pequeño, él lleva en su mente, lleva en su corazón quiénes son las personas que hacen algo por ellos. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019. Administración 2014-2019.